Muy bien, en instantes volvemos a ampliar esta información que seguramente se va a tocar en la mesa de las 9. 8 y media, viajamos a Nueva York, saludamos a Mauricio Zabalsa, periodista. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo es el turismo de la vacuna? ¿Cómo se está viendo eso en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que ya Estados Unidos se está abriendo justamente para que todo el mundo se pueda vacunar sin ningún tipo de problema, sin siquiera presentar, por ejemplo, enfermedades preexistentes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Mucha gente viene. Eso sí, hay que presentar una constancia de que uno reside acá, una boleta de teléfono, alguna dirección. No es tan fácil como pasó en algún momento en Miami, en algún caso que se conoce públicamente en Argentina, pero verdaderamente se necesita algún tipo de constancia. Lo cierto es que están vacunando. De hecho, por ejemplo, en Brooklyn, en el día de ayer, están circulando algunos autobuses que uno... que paran a las esquinas y uno va y se vacuna, ¿no? Sí. Seguramente con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis y que no necesita refrigeración. Mauricio, vos lo contabas, ¿no? El problema en Miami, que se quejaba mucho, los residentes que decían, vienen acá a aplicarse la vacuna. Después, eso medio que se controló y había medio como un vericueto que llegaban a Miami y tenían un amigo que vivía ahí, le daban un impuesto o algo, se presentaban, le daban la vacuna. Ahora tienen que hacer ese vericueto o cualquiera que vaya a Miami se pueda aplicar la vacuna, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que ver que los tiempos cambiaron. Cuando pasó eso, realmente fue recién apenas empezado y no se podía vacunar todo el mundo. Había que tener ciertas, había ciertas restricciones con el tema de la edad, por ejemplo, y también enfermedades persistentes. Ahora, al abrirse, al aprobarse tantas vacunas, a ver excedentes de vacunas. De hecho, por ejemplo, acá no se aprobó la de Oxford-AstraZeneca, pero hay que tener en cuenta que en su momento Trump apostó muy fuerte a esa vacuna. Son millones y millones de dosis que justamente la va a usar, ya dijo Biden, seguramente con Canadá y con México. Así que, por eso te digo, cambiaron los tiempos. Al haber tanta vacuna, me parece que está todo mucho más tranquilo. Mauricio, hablabas de excedentes de vacunas. Bueno, acá justamente lo que hay es faltante, ¿no? Hay avidez de vacunas. Ayer conocíamos que Estados Unidos donó tres hospitales modulares a la Argentina. Exactamente. ¿Sabés si existe la posibilidad de alguna donación de vacunas? ¿Hubo rumores? ¿Los dimintió el propio presidente? Lo que pasa es que Biden dijo que iba a hablar con la Organización Mundial de la Salud. Me parece que lo va a usar por ese lado. Ahora, cambia todo con sus vecinos de Canadá y México. Canadá, bueno, porque es un socio histórico. Y México me parece que de pronto se va a usar como modeda de cambio para que México ajuste la frontera sur, donde hay un problema inmigratorio bastante grave por la llegada de muchos centroamericanos. Me parece que tiene que ver con eso. El resto del mundo, yo creo que va a ser directamente a través de la Organización Mundial de la Salud. Perdón, Elio. No, no, no. Digo, el mecanismo COVAX estás refiriéndote. Exactamente. Mauricio, Estados Unidos, cada estado es como un mundo aparte, ¿no? Exacto. Y tal vez en Argentina se habla mucho de Miami y de Nueva York. Pero, ¿cómo es en los diferentes estados? Y, por ejemplo, mirá, hay una incongruencia, ¿no? Se están dando 3 millones a 4 millones por día de vacunas diarias. Sin embargo, hay un alza de casos. Y uno dice, ¿cómo es que se explica? Y bueno, por ahí de pronto no todos están haciendo la cuestión del barbijo, de la máscara, de controlarse. Muchos han bajado a la guardia. Y por eso, por ejemplo, en el día de ayer hubo 950 muertos cuando estábamos en una media de 500 por día, ¿no? Y además hay un alza de casos. Ahora, uno mira que, por ejemplo, Texas, un estado que es a favor predominantemente de Trump y republicano, se abrió, por ejemplo, sus estadios, por ejemplo, el de Texas Rangers, con 40.000 personas, de lo cual Biden se quejó públicamente, ¿no? Entonces, uno ve que, por ejemplo, en Nueva York no está abierto Broadway, que de pronto para ir al Madison se va a previsar un pasaporte sanitario que está estrenando Nueva York y solamente con un mínimo de capacidad. Sin embargo, Texas está full de capacidad, ¿no? Gracias, Mauricio, por la información. Abrazo grande, cuídense. Mauricio Zabalsa, con la información en Nueva York. Carla Ricciotti, en vivo, estás en Morón.